Sí, aquí estamos, como, este, un saludo, usted va a salir, así que saluden, me hubiera dicho, ¿A quién saludamos? Al público, al público en general, un saludo para todos los que puedan mirar este video, un saludo, Dios les bendiga, desde aquí, desde la ciudad de Nicaragua, Ciudad Estelí. Ah, Estelí, de Nicaragua. Pastor, venga, unas palabras. No, le estoy ocupado. Él está a dos cachetes ahorita. ¿Qué quiere que diga? Bueno, gracias por visitarnos acá a Nicaragua, este es mi equipo, que han hecho un esfuerzo tan grande, sabemos que Dios se lo va a pagar mucho, ver las familias alegres, contentas, eso no tiene precio, y ustedes han venido a hacer alegría las familias, ¿verdad? También veo estos muchachos trabajando fuerte allí en las cabañas, wow, es una bendición tan grande, donde muchas vidas van a ser transformadas con esa actividad que se van a estar haciendo, ¿verdad? En esas cabañas, retiro y todo eso. Es una bendición tan grande y que el Señor me los bendiga. El pastor está ocupado. ¿Dónde estamos en la basura, Pacha? Pastor Ricky, Ana está ahí con todo. ¿Cómo estamos? Ya está en la cocinada. Con mi hermano. La prima. Ya vamos avanzando en todas estas cosas. Esto es lo que llevamos ahorita. Poco a poco, vamos avanzando. Le llevo la comida a David, ¿le paso? Sí, por favor, ahí la tiene. No, la tiene, le dan a la comida a él para que la lleve al otro, a David. Gloria, dale el plato a él, el de David, ahí está. Hay otro plato que es un niño que lo estaba ayudando, ahí está. Allá estaba en la esquina, lo hicieron. Así va todo. Sí, ahí estaba. Vamos ya avanzando. Poco a poco. Con todo.